Antes de comenzar, voy a recordarte que es muy importante que te acompañe un adulto durante la actividad, mami, papi o tus abuelitos. También, como es actividad de cocina, tienes que lavarte muy bien las manos antes y durante la actividad. Al finalizar, recuerda dejar todo limpio y en su lugar. ¿Listos para comenzar? Hola chicos, vamos a repasar los ingredientes que necesitamos para hacer nuestros deliciosos bollos de frutas. Fíjate bien, vamos a ocupar fruta de tu favorita, yo tengo fresa, piña, melón. Vamos a ocupar un poco de azúcar, puede ser azúcar normal o azúcar de sobrecito, como la usen en tu casa. Una licuadora, agua y bolsitas. Pueden ser estas bolsitas que no tienen cierre o de las bolsitas que tienen cierre. Ahora ya te voy a enseñar cómo las vamos a usar. Yo voy a hacer mis bollos de fresa, ¿sí? Vamos a empezar por estos. Fíjate bien, ocupamos fresas, estas ya están lavadas. Ocupamos un poco de agua. El agua depende mucho. Si tú quieres que esté, que tenga mucha frutita, pues le ponemos poca agua. Mira, más o menos así, que llegue a tapar la fruta. Le echamos azúcar también. Para esto, unas dos cucharadas. Un poquito más. Para que nos salga bien dulce, bien rico. Y ahora sí, lo vamos a licuar. Vamos a ver cómo quedó. Si necesita más agua, pues le ponemos más agüita. Vamos a ver. Muy bien. Ya quedó muy bien licuado. Fíjate ahora cómo vamos a armar nuestros bollos. Ya tengo mi bolsita sin cierre y aquí corté fresas para poderlas poner al fondo y que quede bien rico. Entonces, ponemos con las manos bien lavaditas, ponemos unas fresas y después lo vamos a rellenar con nuestra mezcla. Vamos a rellenar con nuestra mezcla. Por aquí se pueden ver las fresas. Y ahora sí, le pides a mami que te ayude a amarrarlo. Bien amarradito, porque así vamos a ir haciendo nuestros bollos. Y ya que terminemos de todas nuestras frutas, los vamos a congelar. Y ahora sí, cuando lo congelas, aquí lo abres. Mmm, te lo comes bien rico. Vamos a ver cómo lo haríamos con bolsitas De cierre. De cierre. Igual. Ponemos nuestras frutitas. Y echamos la mezcla. Asegúrate de que cierre muy bien el cierre. Le podemos quitar el aire. Y ya tenemos nuestro batido para hacer nuestro bollo. Estos de cierre los vamos a congelar así aplanaditos. Y ya que salgan, les pegamos, ¿sí? Les pegamos y los podemos poner en un vaso para comernos así a cucharadas. Muy bien. ¿Estás listo para preparar tus bollos? Bueno, después de dos horas, mira cómo quedaron los bollos que hice. Este es de fresa. Este lo hice de chamoy con piña. Y este es de melón. Ya entonces están listos para que te los puedas comer. Le cortas la puntita y te comes directo de la bolsita tu bollo de frutas. Bien rico. Y mira, el que hicimos en la bolsa de cierre, ¿sí? Lo dejas un ratito descongelar y luego con un palote lo puedes golpear para molerlo. Y ya sea que te lo comas en la bolsita, mira cómo se ve, ¿sí? O lo vacíes a un vasito. Vamos a ver. Mira. Un vasito y... ¡mmm! Listo. Ya terminamos. Vamos a verlo. Entonces, ya tenemos barriers para el cuello. Vamos a ver losty